Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo video. Para quienes no me conozcan, mi nombre es Priscila Ayala y yo estudié Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Y hoy pensé que podríamos hablar de un tema que está en auge en las noticias, en las revistas, en los blogs de internet. La dieta mediterránea. ¿Es realmente tan saludable como nos dicen? No sé ustedes, pero yo en los últimos meses siento que he visto muchísimo sobre la dieta mediterránea. Tanto en blogs, como ya dije antes, en internet, en todas partes, en Instagram, artistas como diciendo que ellas siguen la dieta mediterránea. Por ejemplo, Penélope Cruz, Selena Gomez. Y por ejemplo, Penélope Cruz es normal porque ella es española y es normal que ella siga con ese estilo de vida, aunque ya no vive aquí. Pero no sé, Shakira, Selena Gomez, muchos más que ahora están popularizando esa dieta. Entonces, yo lo que quería hacer en este video es hablar un poco de qué es la dieta mediterránea, las reglas de las dietas mediterráneas, bueno, reglas, aunque en realidad no se podrían llamar como tal. Hablar un poco de lo que sería un desayuno típico de la dieta mediterránea y analizar si realmente este tipo de desayuno es bueno para nuestra salud y si podría ser realmente beneficioso como nos lo dicen. Así que si quieres ver un poco más, quédate en este video. Una de las razones por las que la dieta mediterránea ha ganado tanta popularidad es porque muchísimos médicos y nutricionistas dicen que consumir una dieta mediterránea disminuye la probabilidad de enfermedades cardiovasculares, o sea, infartos, anginas, hemorragias internas, todo ese tipo de cosas. La dieta mediterránea realmente no es una dieta como las conocemos hoy en día. La dieta mediterránea es más como un estilo de vida, un tipo de cocina, algo así. Es una combinación de cultura y alimentación que se practica principalmente en los países del Mediterráneo, específicamente España, Portugal e Italia. Ok, la dieta mediterránea realmente es como un estilo de vida que se basa en 10 mandamientos. 1. Utilizar el aceite de oliva como principal fuente de grasa. 2. Consumir en abundancia alimentos de origen vegetal. 3. Consumir diariamente alimentos como el pan y derivados del cereal. 4. Consumir principalmente alimentos de temporada. 5. Consumir diariamente productos lácteos, principalmente de forma de yogur y queso. 6. Moderación en el consumo de carne roja. 7. Consumir pescados en abundancia. 8. El postre por excelencia es la fruta fresca. 9. El agua es la principal bebida consumida con la ocasional copa de vino. 10. Realizar actividad física todos los días. Quizá cuando escuchas estas 10 reglas te parece como que estoy hablando en chino o como que no tiene mucho sentido lo que estoy diciendo. No te preocupes, no te las tienes que memorizar. Lo más importante o lo mejor que puedes hacer es pensar en comida española, italiana o portuguesa y de ahí sacar como un modelo. Por ejemplo, las pizzas, las pastas, los pescados, las ensaladas, todo eso. Es muy fácil encontrar en internet recetas españolas, italianas y portuguesas y de ahí te puedes basar para lo que es la dieta mediterránea. La dieta mediterránea realmente nos da una gran cantidad de posibilidades en cuanto a platillos para comida y cena. Pero el desayuno por excelencia de la dieta mediterránea son tostadas de pan con aceite de oliva y tomate acompañado con un café con un poquito de leche. Realmente no es tan complicado, ¿verdad? Es más, es posible que ya lo estés consumiendo sin saber que era parte de la dieta mediterránea. Ahora vamos a hablar de lo más importante. ¿Este desayuno es realmente saludable? Yo diría que sí, pero ahora te voy a explicar por qué. La base de las tostadas es el pan. El pan es carbohidrato y el carbohidrato es energía para nuestro cuerpo. Al tener eso como base principal de las tostadas nos ayuda a tener energía todo el día y hasta saciarnos un poquito. Luego del pan tenemos el tomate. El tomate por encima es algo muy sencillo de hacer y además es muy saludable. Tiene muchísima agua, muchísimas vitaminas, azúcares buenos y esto nos ayuda otra vez a tener energía durante todo el día o hasta nuestra siguiente comida. Luego por encima le ponemos el aceite de oliva que el aceite de oliva tiene grasas insaturadas que estas son las más digeribles para nuestro cuerpo. Las grasas son muy importantes porque nos ayudan a saciarnos además de que nos ayudan al mantenimiento de nuestro sistema nervioso y de nuestros cartílagos, por ejemplo. La bebida por excelencia de la dieta mediterránea es el café con leche, aunque tú lo puedes sustituir por té con leche. El café realmente tiene muchísimos beneficios que si te interesa tengo un video hablando sobre ellos. Uno de ellos es que te da energía para todo el día y si le ponemos un poquito de leche le agregamos proteína que la proteína nos ayuda a mantenernos saciados mucho más tiempo. La dieta mediterránea en realidad sí tiene muchos beneficios como nos han dicho los médicos durante muchísimos años pero aquí te voy a decir unas cuantas. Primero, es muy sencilla. Cualquier persona puede aprender a cocinar comida mediterránea. Todos los platillos que son parte de la dieta mediterránea contienen muchísimos ingredientes que tienen altos antioxidantes, tienen grasas insaturadas y también tienen polifenoles que nos ayudan a disminuir las inflamaciones. Seguir el estilo de vida de la dieta mediterránea nos ayuda a disminuir las probabilidades de enfermedades cardiovasculares en un 30%. También nos ayuda a retrasar las enfermedades cognitivas como por ejemplo el Alzheimer o la demencia. También nos ayuda a reducir las inflamaciones coronarias y las inflamaciones articulares en general. Incluso se ha demostrado que puede ayudar a controlar los niveles de azúcar en la sangre sobre todo en personas diabéticas. En conclusión, ¿la dieta mediterránea es saludable? Sí, sí lo es. Pero también hay que tener en cuenta que no todas las dietas se ajustan a todos los estilos de vida. Tienes que encontrar la que mejor se ajuste a ti. Recuerda que esto no es recomendación, esto es solamente educación. Si tienes alguna otra duda, por favor, ve con tu nutricionista. Hasta aquí ya he vuelvo el video de hoy. Espero que te haya gustado muchísimo. Déjame en los comentarios qué es lo siguiente que te gustaría ver y nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 Adiós.